Hechos capítulo 6 y versículo 3 Dice la palabra de Dios y la leo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Buscad pues hermanos entre vosotros A siete varones de buen testimonio Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría A quienes encarguemos este trabajo Vamos a orar Señor gracias por tu palabra Gracias Señor por la oportunidad que nos da De reunirnos en este lugar para alabar y bendecir tu nombre Pero también hemos venido para escuchar tu palabra Para recibir la enseñanza Señor Ya que a través de tu palabra tú nos pastoreas Tú nos guías, nos das dirección a nuestra vida Yo te pido que tu palabra haga el efecto necesario Que tú deseas en el corazón de cada uno Y sea de provecho para esta comunidad de creyentes Para todos los oyentes Padre que sea de bendición Y sea de salvación para aquellos que aún no te conocen En el nombre de Jesús te lo pedimos Gracias Señor, amén y amén Pueden tomar su lugar En este día vamos a continuar con el tema La obra del Espíritu Santo en la iglesia Porque a la verdad que es el Espíritu Santo El que ha venido dirigiendo su iglesia Ya por alrededor de dos mil años Desde el nacimiento de la iglesia Hasta el día de hoy es el Espíritu Santo El que dirige, es el Espíritu Santo El que da la dirección, la guianza Él es nuestra guía Y muchas veces yo digo Espíritu Santo Tú eres el pastor de esta iglesia Y por lo tanto el Espíritu Santo es el que debe de dirigir Y les he dicho muchas veces también De que ustedes debían de permitir Que el Espíritu Santo sea el líder en sus grupos familiares El líder en el grupo de alabanza Que el Espíritu Santo sea guiando Y el Espíritu Santo guió a la iglesia Desde el comienzo Vamos a ver en el día de hoy Cómo la iglesia fue guiada por el Espíritu Santo Y es la obra del Espíritu Santo en la iglesia Pero además de eso vamos a ver el primer conflicto Que tuvo la iglesia Que fue un conflicto bastante grande Que creo yo que si no se viera resuelto Con la ayuda del Espíritu Santo Hubiese causado la primer división de la iglesia Y eso comenzando Comenzando la iglesia Hubiese tenido su primer división Pero ellos pudieron ser guiados por el Espíritu Santo A mí me llama la atención De que la iglesia tuvo este primer conflicto Y algunos conflictos más desde el comienzo Digo me llama la atención en el sentido De que los miembros que están acá Muchos de ellos son testigos de la resurrección de Jesús Vieron a Jesucristo resucitado Son testigos de cómo Él ascendió al cielo Varios de estos que están acá en esta iglesia Estuvieron presentes el día de Pentecostés Cuando recibieron el Espíritu Santo Y hablaron en nuevas lenguas Muchos de ellos estaban ahí el día de Pentecostés Y a mí me llama la atención Porque habiendo sido testigos de la resurrección De la ascensión Y del bautismo del Espíritu Santo y fuego ¿Cómo es posible que entren en una clase de conflicto Bastante destructivo Cuando un grupo de la iglesia Acusa a otro grupo de la iglesia De discriminación Como vamos a ver ahora Ellos creyeron que los judíos Estaban discriminando En contra de las viudas griegas Y vamos a ver eso Yo creo que eso era bien delicado Y justo este grupo de personas Que tienen el poder, la unción Y que son testigos del poder de Dios Han entrado en conflictos Y yo me pongo a pensar Cuanto más nosotros Que estamos a dos mil años Desde que Jesús Murió, resucitó y ascendió Que estamos a dos mil años Desde que fueron llenos del Espíritu Santo En aquel entonces También nosotros vamos a tener conflictos Y vamos a tener conflictos No solamente en la iglesia Pero en la familia En el trabajo Pero yo creo que esta es una buena enseñanza Para ver como se resuelven los conflictos Y como debemos de permitir Que el Espíritu Santo Haga su obra en nosotros Y guiarnos para resolver los conflictos Nos damos cuenta Que la iglesia ha crecido Incluso aquí en el capítulo 6 Versículo 1 Hechos capítulo 6 Versículo 1 Versículo 1 dice En aquellos días Como creciera el número de los discípulos Hubo murmuración de los griegos Contra los hebreos De que las viudas de aquellos Eran desatendidas En la distribución diaria Entonces aquí menciona este versículo Que como creció la multitud de discípulos O sea la iglesia creció Y no solamente lo menciona acá En el capítulo 2 Nos dice que creció En el 3, en el 4 Se nos viene diciendo Del crecimiento grande Que está teniendo la iglesia Y se asegura El actor del libro de los hechos De que el lector Que nosotros sepamos De que la iglesia ha crecido Y ha crecido bastante En el primer mensaje Que predicó Pedro El primer día En el día de Péntego Usted dice que se convirtieron 3 mil personas Y después cada día Añadía el Señor Los que habían de ser salvos Más adelante Miramos que Juan Y Pedro Van para el templo Por la entrada que se llama La Hermosa Y sanan a un paralítico El paralítico quería dinero Quería plata Y Pedro le dijo No tengo oro ni plata Pero lo que tengo Te doy En el nombre de Jesús Levántate y anda Y ese hombre se levantó Y caminó Y fue sanado La gente estaba maravillada Dice la Biblia Que ese día Se convirtieron 5 mil Imagínense ustedes Entonces Se habían convertido 3 mil Y cada día Añadía el Señor Los que habían de ser salvos En esta ocasión Se convierten en 5 mil Y son bautizados en agua Se hacen discípulos Entonces el número Yo creo que ya pasa Los 12 mil Porque en una ocasión 3 y en la otra cosa En la otra ocasión 5 mil Más los que se añadían Cada día Yo creo que el número Ya está sobrepasado Los 10 mil 12 mil o más La cosa es que de verdad La iglesia está Bien grande Ahora Y esto Trajo conflictos El que la iglesia Este ahora Numerosa Y que haya mucha gente También eso Causó que la iglesia Fuera Que tuviera mucha Diversidad Gente de diferentes Nacionalidades Gente de diferentes Culturas La iglesia se ha hecho Ahora diversa En primer lugar Ustedes recordarán Que los discípulos De Jesús Eran de Galilea Del mar de Galilea Eran personas sin letras No habían tenido educación Pero eran los discípulos De Jesús Y su acento Era diferente Una vez a Pedro Le dijo Si hasta la manera De que tú hablas Se te reconoce Que tú andabas con Jesús Porque el acento De él Era de Galilea En Galilea Habían varios gentiles Entonces era Galilea de los gentiles Dice la Biblia Los discípulos De Jesús Los doce Eran de Galilea Y entonces Ahora están en Jerusalén Y los de Jerusalén Son de Judea Su acento Es un poquito diferente A los de A los de Galilea Entonces ahí ya hay Miramos gente de Judea Y gente de Galilea Y los líderes Son de Galilea Son del área De los gentiles Pero son judíos Son de la nación De Israel Pero no más Que son de Galilea Y los de Jerusalén Pues se creían superiores Porque ellos eran Los de la capital Verdad Ellos tenían las letras El estudio Todo lo cultural Estaba ahí en la ciudad De Jerusalén Y pues ellos Se sentían superiores A los de las otras regiones Pero lo que sucedió Acá En este crecimiento Que tuvo Que eso lo habían Podido trabajar Los galileos Con los de Judea Pudieron trabajar eso Pero donde ya fue Más difícil Fue cuando en el día De Pentecostés Se convirtieron Tres mil personas Que eran de diferentes Regiones del mundo Porque en el capítulo 2 Nos dice que El Espíritu Santo Cuando vino sobre ellos Y empezaron a hablar En otras lenguas Dice que cada uno Le oía hablar En su propio lenguaje En su propio idioma De diferentes lugares Que habían llegado Del imperio romano Estuvieron ahí presentes Y escucharon el mensaje En su propio idioma Se convirtieron Estos que llegaron Allí ese día Son judíos O son descendientes De judíos Que viven A través del imperio romano A estos judíos Que vivían Fuera de Israel Se les llamaba Los helenistas Porque conocían Bien la cultura griega Estaban influenciados Por la cultura griega Además de eso Estaban Este Conocían el idioma El idioma Que ellos hablaban Era el griego Era el idioma Que ellos hablaban Y estaban influenciados Por la cultura De los griegos Los judíos Que vivían En Israel Aquí el autor De la guía Usa la palabra En Palestina Y yo estoy En contra De usar La palabra Palestina Porque Jesús No usó La palabra Palestina Jesús dijo En Israel No dijo En Palestina Cuando dijo De aquel centurión No haya una fe Más grande Que la de este hombre En todo Israel Dijo Jesús No dijo Palestina Palestina es un término Político Un poco recién Y algunas personas Se refieren a Israel Como Palestina Ahorita hay un conflicto Entre Israel Y los palestinos Y la tierra Es de Israel No de los palestinos Así es que a mi No me gusta usar La palabra Palestina Sino Israel Porque la palabra Palestina No aparece En la Biblia Jesús se refirió A ese lugar Del mundo Como Israel Y la capital Jerusalén Así es que la gente De Israel Del área Que este autor Dice Palestina Que es el área De Israel Conocido Esa Esa La gente Que vivía ahí Eran los hebreos Pero los que vivían Fuera Que eran descendientes De los judíos Les llamaban Los griegos Los griegos Y una vez les comenté Como me sorprendí Cuando fui a mi país Íbamos en una En una lancha Para la isla De Mianguera A visitar A los fuentes Y este Voy allí Entonces Y van hablando Y van haciendo Como un poco De chiste De que vamos Ahí en la lancha Y de repente Mencionan ellos Los americanos Pero yo pensé Que estaba hablando De unos americanos Pero se referían A mi esposa A mí A otros que íbamos ahí Que vivíamos en Estados Unidos Los americanos Y yo No Nosotros somos salvadoreños No somos los americanos Pero ellos Nos miran así Como Oh Los americanos Porque viven en Estados Unidos Ellos son los americanos A diferencia de ellos Que viven ahí En el territorio salvadoreño Me imagino que lo mismo Pase en México La gente que vive en México Y los que son nacidos acá O que viven acá Los ven un poco diferente Ya no son los meros mexicanos Sino son los que viven En el norte Y así pasaba con los judíos Estos eran judíos en sí Eran hebreos Pero como vivían En otros países Donde hablaban griego Donde habían sido influenciados Por la cultura griega Entonces Los judíos de Israel Les decían Los griegos Y por eso cuando lee aquí Los griegos No crea usted Que son griegos 100% Sino que son judíos Que se refieren a ellos Como los griegos Muchos se convirtieron En ese día de Pentecostés La mayoría regresó A sus países A sus lugares De donde venían Después de la fiesta De Pentecostés Pero varios También se quedaron allí Y eran parte Que estaban viviendo allí Entonces Esta cantidad De hermanos judíos Pero con influencia griega Creció Y también creció Los hermanos judíos Hebreos Que vivían En el propio Israel Y esto trajo Problema Porque ahora Podía hablarse De acepción De personas Y la acusación Que miramos acá Es de que hubo Murmuración Fíjese usted Murmuración De los griegos Contra los hebreos De que las viudas De aquellos Eran desatendidas En la distribución Diaria Los griegos Dijeron Y estos son Los judíos griegos Dijeron Están dándole preferencia A las viudas Hebreas A las viudas De Israel Y a las nuestras No las discriminan Y le están dando Preferencia A ellas Que acusación Más fuerte Verdad Porque uno nunca Va a creer Que en la iglesia De Cristo Jesús Haya discriminación Que en la iglesia De Cristo Jesús Haya acepción De personas Que se vaya a discriminar Porque aquel Es de Guatemala O porque aquel Es de Argentina Lo vamos a discriminar O porque aquel Es blanco Verdad Americano Y el otro Es negro Afroamericano Y en la iglesia De Cristo Jesús No se puede dar Eso en absoluto El otro día Me comentaba Jerickson Pastor de inglés Que tenemos De como Gandhi Un líder Grande En la India Bien conocido Bien respetado Pudo haber sido cristiano Pero cuando llegó A la iglesia Porque él andaba Buscando la verdad Él era hinduista Y andaba buscando La verdad Quería saber bien Y era un líder Tremendo Una influencia tremenda Sobre la nación De la India Y él fue a una iglesia Cristiana Evangélica Allá Que los ingleses Tenían allá En la India Y cuando él llegó Vieron de que Él quería entrar No sabían exactamente Quién era Pero lo que ven Es que es color Moreno Es indio Y entonces le dicen Ah Si pero no puedes Entrar a esta iglesia Porque esta iglesia Es para los blancos Para los ingleses Entonces tienes que ir A otra iglesia Cristiana Por otra parte No puedes entrar acá Y eso fue lo que A él dijo Así son los cristianos No No puedo ser cristiano Yo así Si no quieren a mi gente No quieren a la gente Del color de mi piel Discriminan Yo no puedo ser cristiano Así es que Gandhi Ya no se hizo cristiano Por eso Imagínese si esa iglesia Lo hubiera recibido Le hubiera dado un abrazo Bienvenido Que bueno que está acá Bien entregado su vida A Cristo Jesús Ese líder Tremendo De la India Hubiese sido cristiano Y eso hubiera ayudado A que mucha gente En la India Se hiciera cristiano Pero Por la discriminación De esas épocas Es que ese hombre No se convirtió Y cuantos más No se han convertido Por esa discriminación Uno espera Que en la iglesia De Cristo Jesús No se dé eso Y yo espero Que entre nosotros No se dé eso Y tenemos que nosotros Tener cuidado La iglesia Como les digo Estos acá Muchos habían visto A Jesús resucitado Ascender al cielo Y habían estado El día de Pentecostés Habían visto los milagros Extraordinarios Que hacían los apóstoles Con el poder de Cristo Jesús Y aún así Había como Cierta discriminación Y si no había Cierta discriminación Había murmuración Y que Y si no era cierto Ya era como calumnia Calumnia murmuración Y si era cierto Imagínese Que situación Que la iglesia Este discriminando Nosotros tenemos Que tener mucho cuidado Porque somos Una iglesia Multicultural Se ha dicho Somos gente De México De Centroamérica De Sudamérica Y del Caribe Aquí tenemos gente De esos países Y somos diferentes En nuestra manera De expresarnos En nuestra cultura En las comidas Que comemos Somos diferentes Y tenemos diferentes Acentos Y diferentes Tradiciones Muchas veces Pero Tenemos que recordar Que somos Lavados Con la sangre De Cristo Jesús Y que somos Un pueblo Y aunque seamos De diferentes Nacionalidades No podemos Discriminarnos Los unos a los otros Antes cuando estábamos En el mundo Discriminábamos Y yo les he contado Como yo tenía prejuicios Cuando yo estaba En el mundo Y cuando vine Al camino de Jesús El Señor Tuvo que tratar Conmigo Para transformarme Y limpiarme Y quitar toda Rivalidad Que había Entre otros Hermanos latinos Porque latino Con latino Hay veces Que en el mundo No se lleva Y cuando se trata De fútbol Olvídense Eso todavía Se pone peor Y ahorita Ya comenzaron Las eliminatorias Otra vez Y eso se pone Fuerte en el trabajo En la escuela Y haciéndose burla El uno al otro Y queriendo ser superior El uno al otro Y eso trae rivalidades Y trae pleitos Y nosotros como cristianos Pues ya no podemos Entrar en eso ¿Verdad? Y no podemos nosotros Caminar como caminábamos En el mundo Tenemos que amarnos Tenemos que respetarnos Y tenemos que soportarnos El uno a los otros Hay veces que el acento Del otro Le incomoda a uno Pero bueno ¿Qué dice la Biblia? Sopórtense Los unos a los otros ¿Verdad? Le incomoda un poco La manera que es La otra cultura Soportémonos los unos A los otros Amémonos Es bien importante Ahora Se está dando esto En la iglesia Que se da esta murmuración Y esta discriminación En los primeros días De existencia de la iglesia Quizás Está en los primeros meses Quizás el primer año Se ha dado este gran problema Porque la iglesia ha crecido Tan rápido Y hay diversidad Y esto ha traído un problema Además de este problema De diversidad Hay otro problema De que en el capítulo Versículo 2 Nos dice aquí la Biblia De que Los que aceptaban a Jesús Los que entregaban su vida A Cristo Jesús El versículo 44 Hecho 2.44 Todos los que habían creído Estaban juntos Y tenían en común Todas las cosas Y vendían sus propiedades Y sus bienes Y los repartían A todos Según la necesidad De cada uno Y perseverando unánimes Cada día en el templo Y partiendo el pan En las casas Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Lo que me llama la atención Acá Es el versículo 44 Que dice Tenían en común Todas las cosas Esa palabra común Manténgala ahí en su mente Tenían en común Todas las cosas Y después dice Que repartían Vendían sus propiedades Y sus bienes Y lo repartían A todos Según la necesidad De cada uno Gracias hermano Entonces Miramos de que Está surgiendo algo Diferente Acá en la iglesia Uno de que Venden todas las cosas Que tienen Y lo dan todo A los apóstoles Y los apóstoles Se encargan de darle De comer Y según las necesidades A todos La palabra que les dije Común Les dije que la mantuvieran En mente Porque aquí Se hace un tipo De comunismo La comunidad Es tan unida Que todos Comparten Y a tal grado De que todas las cosas Que tienen Las venden Y todo el dinero Se lo dan A los apóstoles Y los apóstoles Tienen que darle De comer Y ayudarles Para en sus casas Y todo Al resto De la comunidad Ahora Esto se dio acá Y está aquí escrito Cuando termina El libro de los hechos A mediados Y a finales Del libro de los hechos Ya no encontramos esto Cuando va El apóstol Pablo Y abre obras En diferentes naciones De Asia Menor Y de Europa No miramos Que establezcan Esto de vender Las cosas Traerla A los apóstoles Y de que los apóstoles Se encarguen De distribuir La comida Y todo lo necesario Del diario vivir Ya no lo miramos Que suceda Cuando leemos Las epístolas Tampoco leemos De que hay que hacer eso Nomás se dio Al comienzo De la iglesia Se dio esto Yo creo que esto Fue un problema El de que todos Vendieran sus casas Sus propiedades Y la trajeran A la iglesia Y que todos Vivieran de la iglesia A esto se le llama Comunismo Tenían todo en común El comunismo Es bueno en sí En teoría El comunismo Se oye muy bien Verdad Que el doctor Que el campesino Ganen igual de dinero Y que todos tengan Seguro médico Que todos tengan Casa Transporte Y todo Se oye muy bonito Verdad Que no haya diferencia Entre el rico Y el pobre Que todos tengan igual Distribuir Las riquezas Quitarle la riqueza A los ricos Y distribuirla Equivalentemente A los pobres Se oye bonito Pero causa problemas Hay países que ya Probaron eso Como la unión soviética Y no funcionó Se vino abajo Cuba lo ha tratado Ya por más de 60 años Fidel Castro Dicen que todavía Está vivo Yo ya no lo he visto Ahora está su hermano Raúl Pero el comunismo De Cuba Tampoco funcionó Venezuela Comenzó un tipo De comunismo Un socialismo Mi mamá estuvo allá Hace poco En este año Fueron las damas Mensajeras del Señor Y dice ella Que es duro La vida allá Y ella filmó Como en las tiendas No tienen muchas cosas Y no tienen papel higiénico El papel higiénico Allá en Venezuela Es un problema Cuando estaban en Panamá Dice que alguien Les dijo ahí ¿Y para dónde van? Para Venezuela Lleva el papel higiénico Porque eso Este Escasea Y mi mamá Dice que iba Y querían comprar Y no había Hay que buscar de otra manera Porque no había Y cosas así Medicamentos Y cosas así No ha funcionado El socialismo O el comunismo De Venezuela No funcionó El de Cuba Y déjeme decirle No funcionó El de la iglesia Porque la iglesia Comenzó así Toda la gente Vendía sus cosas Y las traía Y La mesa Directiva O los En este caso Los apóstoles Porque no hay mesa directiva Los apóstoles Son los que se encargaban Y Era un asunto De todos los días Los apóstoles Están bien Ocupados Trabajando Predicando la palabra Orando Haciendo visitaciones Yendo a predicar El templo A las casas De que por ahí Quizás Se les pasaba por alto Distribuirle A algunas personas Y esto causó problemas Y yo estaba pensando Imagínense usted Que duro sería De que todos los miembros De la iglesia Vendieran sus casas Sus automóviles Y todo Y trajeran el dinero Para acá Y que todo el dinero Acá La mesa directiva Tendría que estarle dando A cada quien Para su renta Su pago Sus diferentes cosas Y su comida Que problema Más grande Verdad Y ese fue el problema Que tuvieron los hermanos Al comienzo Dios no les dijo Que lo hicieran Nació de ellos Voluntariamente Nació de ellos Voluntariamente Y empezaron a trabajar Y empezaron a trabajar Con ellos Yo creo que los apóstoles Como estaban acostumbrados A andar con Jesús Por tres años y medio Y no tenían posesiones Ni nada Sino que andaban con Jesús De un lado para otro En todas esas regiones De Galilea De Judea Y anduvieron predicando Por muchos lugares Y tenían todo juntos Comían juntos Dormían juntos Trabajaban juntos Y nadie tenía nada Entonces ellos Ya estaban acostumbrados A ese estilo de vida Y cuando van a forjar La iglesia Los hermanos Nace Vender sus cosas Y traerlas Como ofrendas A la iglesia Entonces ellos Pues ven De que había que Darle de comer A todos Distribuir A todos Y este Y como ya estaban Acostumbrados Creo que trataron Pero al final No dio resultado Aparece aquí En el libro En el libro De los hechos Aparece aquí En esta ocasión En dos o tres veces Aparece Pero ya no aparece Más en la Biblia Porque hay algunos hermanos Hoy en día Que quisieran Regresar a esto Verdad Que la iglesia Mantuviera a todos Pero para eso Hay que traer Todo a la iglesia Y mi respuesta Es no No se puede No es correcto Sería un problema Muy serio Como lo que le pasó A ellos Después miramos Que eso Ya no funcionó Y ya no continuó La iglesia Así que si usted Tenía preguntas Acerca de eso Esa es la respuesta Ya no continuaron En eso Porque era un problema Bastante serio Todos los días Había que estarle Dando de comer O dándole Las porciones A las diferentes Personas Especialmente A las viudas Aquí miramos Que es un asunto De las viudas Y esto pues Trae este problema Porque Los Los griegos Que son los judíos Griegos Hablaban más Griego Y su hebreo No era muy bueno Eso le pasa A nuestros muchachos Hablan bien inglés Acá Y su español No lo hablan Muy bien Y por veces Yo los escucho Me da un poquito De risa Escucharlos Porque se les salen Unas palabras Parece que hablan Bien español Van bien Y de repente En vez de decir El puente Dicen La puente Y así le pusieron Una ciudad De acá Yo creo que fue Un gabacho De esos En vez de decir El puente La puente En vez de decir La puerta El puerta Ahí en el puerta Entonces Y así le pasaba A estos Que hablaban Más griego Que hebreo Y algunas Quizás Algunas de las viudas Hablaban más griego Y casi nada De hebreo Y era un poco Difícil Comunicarse La iglesia Del primer siglo Que perseveraban En las casas Y en el templo Tenía una unidad Muy hermosa Una comunión Muy hermosa De verdad que si Comían pan En las casas Y perseveraban En la doctrina De la oración Tanto en el templo Como en las casas Y nosotros Hemos tomado De que hay que tener Reuniones en las casas Y comer juntos En las casas Esto es muy Muy hermoso Pero Además de eso Me parece a mi Que La iglesia Tuvo que ser Bilingüe Desde los primeros Días Tuvo que ser Bilingüe Y que el Espíritu Santo Les ayudó Porque el Espíritu Santo Les dio Dones de lengua De diferentes nacionalidades No bilingües Sino Multilingües Muchos idiomas Pero por lo menos En Jerusalén Según miramos Este conflicto De judíos Y griegos Miramos de que Se hablaba El hebreo O el arameo Y el griego Entonces la iglesia Era bilingüe Los dos idiomas El idioma Nacional Que era el hebreo Pero también El idioma Internacional Que era el griego Hoy en nuestro caso El idioma Internacional Es el inglés Hace muchos años Hace unos 100 200 años El idioma Internacional Era el francés Todavía Las reglas De fútbol De la FIFA Ha quedado en francés La administración De FIFA Fue en el tiempo Que se hablaba francés Y así quedó Pero hoy en día El idioma Internacional Es el inglés Y nuestro idioma Es el español Y nos pasa aquí En la iglesia Igual que a ellos Hablamos la mayoría Español Pero hay unos Entre nosotros Que hablan más inglés Que español Entonces nos tenemos Que hacer como una iglesia Bilingüe Igual que esta iglesia Al comienzo Una iglesia Bilingüe Este problema Que estaba sucediendo Estaba poniendo en peligro La unidad A pesar de que eran Bilingües Estaba poniendo en peligro La unidad Y la comunión Que tenían Porque comían pan Persebraban juntos Estaban unánimes Pero eso está Ahorita en peligro Porque pudiera ser Que dijeran los griegos Pues nos separamos Y nosotros Hacemos nuestra propia iglesia Y los hebreos Nosotros hacemos Nuestra propia iglesia Una división Estaba en peligro Entonces cuando los apóstoles Oyen esto Inmediatamente Ellos tienen que hacer Algo Cuando les dicen esto Entonces los doce Convocaron a la multitud Versículo 2 Hechos 6 2 Entonces los doce Estos son los doce apóstoles Convocaron a la multitud De los discípulos Y dijeron No es justo Que nosotros Dejemos la palabra De Dios Para servir a las mesas Buscad pues hermanos De entre vosotros A siete varones De buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría A quienes Encarguemos Este trabajo Y nosotros Persistiremos En la oración Y en el ministerio De la palabra Entonces Que hace Los apóstoles Cuando se da Este Este problema Interno Entre Entre la iglesia Lo primero que hace Es Tener que hacer Un análisis Una investigación Verdad Miramos de que ellos Convocan A la multitud Pero para cuando La han convocado Ellos ya traen Una idea Ellos ya saben Que ellos no pueden Encargarse De estar distribuyendo Número uno Número dos Tiene que salir Un nuevo departamento O un nuevo ministerio Que va a ser Se le va a llamar Los diáconos El diaconado Tiene que salir eso Y otro punto Ahí también Es de que ellos Tenían que encargarse De la palabra La oración Y el ministerio De la palabra La enseñanza Y la predicación Ese era El trabajo De ellos Entonces ellos Ya han tenido Que analizar esto Yo creo que Una de las cosas Que uno debe De analizar Inmediatamente Es Investigar El problema Porque es una Acusación Fuerza Los griegos Acusaron A los hebreos De Discriminar Contra las viudas De los De los hebreos Perdón De los griegos Entonces Es una acusación Fuerte Una discriminación Los apóstoles Creo que tuvieron Que examinar Y investigar Si esto era así Ir a ver Que pasaba Verdad Averiguar Que pasaba Porque puede ser De que la acusación Era así Pero había quizás Este Evidencias Para decir De que no era A propósito Que ellos estaban Haciendo esto Yo creo que nosotros También tenemos que tener Cuidado cuando oímos Murmuraciones Porque esta era una Murmuración bastante Grande Tenemos que tener cuidado De no caer rápido Y decir Si así es Cuando no tenemos Evidencias No que hay que ir Averiguar Quizás el problema Era De que los apóstoles Estaban ocupados Tanto que no podían Ellos encargarse De distribuir Y no fue A propósito Fue accidental Que ellos Hicieron esto Porque son ellos Los que estaban Al frente Traían el dinero A los apóstoles Y los apóstoles Distribuían esto Entonces ellos Los apóstoles Están viendo De que no fue A propósito Fue accidental Yo les he dicho Muchas veces Que tenemos Que perdonarnos Los unos a los otros Cuando nos hemos Ofendido Intencionalmente Cuando se ha hecho A propósito Que usted lo ha ofendido Pero también Cuando ha sido No intencionalmente Porque hay veces Que ofendemos Sin intención ¿Verdad? No le dio la mano Al hermano Pero no fue Porque no le quería La mano Sino que anda Pensando en algo Y el hermano Le da la mano Y se queda Con la mano extendida Y usted anda En otro mundo Entonces fue No fue Intencionalmente Que lo dejó Con la mano Extendida Fue por accidente Entonces aquel hermano Agarra un resentimiento Y no quiere perdonar Pero hay que perdonarnos Este hermano Debe pedir perdón Porque fue No a propósito Y se fue a propósito Que le dejó La mano extendida ¿Qué tiene que hacer? De igual manera Pedir perdón Perdóneme ¿Verdad? Perdóneme Sea intencional O no sea intencional Hay que reconciliarnos Porque hay veces Que no es a propósito Hay veces Que nos ofendemos Acá Y pasamos situaciones Que no son a propósito No es por maldad Sino que accidentalmente ¿Verdad? ¿Cómo dice uno ahí? Metió las patas ¿Verdad? Un accidente Un Dijo algo Que no tenía que decir Dijo algo Que mejor se hubiera quedado callado Y después de que lo dijo Ay, ay, ay ¿Qué problema? Vaya y pida perdón Que no se haga más grande El problema No lo hagamos más grande Vaya y pida perdón Hermano Cometí un error No tenía que haber dicho eso ¿Verdad? Perdóname Si lo dije Si fui yo el que lo dije Pero no fue mi intención así ¿Verdad? No fue mi intención Causar estos problemas Entonces pedir perdón O si fue intencionalmente Perdóname Hice mal Yo sé que a Dios no le agrada El Espíritu Santo Me ha redargo Quiero que me perdones Y yo ya no lo vuelvo a hacer No vuelvo a hacer algo así Reconciliarse Entonces los apóstoles Tuvieron que investigar primero ¿Será esto de verdad así? Que hay discriminación Entre griegos Entre hebreos y griegos O fue accidentalmente Otra cosa que hubiera Quizás pasó Es de que las viudas hebreas Eran más prestas ¿Verdad? Y iban y reclamaban su pan Y su comida Y quizás las griegas Eran más tímidas Porque quizás por el idioma Que no lo podían hablar bien Y las hebreas Se sentían en casa Están en Jerusalén Los apóstoles Son todos hebreos Son todos ahí De la nación de Israel Se sienten en confianza Y son quizás Demandan más Y fueron y demandaron Su pan y su queso Y su leche Y agarraron lo que querían agarrar Y las griegas Medias tímidas No hacían lo mismo Y esperaban que se lo dieran Entonces empezó a ver De que algunas se quedaban Puede ser O sea que uno tiene que investigar No puede ir uno Y rápido Hay discriminación No, hay que investigar Yo he aprendido a hacer eso Amados hermanos Desde el comienzo De mi pastorado He tenido cuidado con eso Porque Me llegan unas cosas Alarmantes Así, así Y parece que es el fin del mundo Y que el problema es serio Entonces yo lo tomo Pero yo sé que yo tengo que ir A hablar con la otra persona ¿Verdad? Yo lo escucho Pero no me No me subo en la carreta De esa persona Porque eso es lo que quieren Quieren que yo me suba a la carreta Y llevarme ahí bien rápido También en el problema No me subo a la carreta Sino que oigo Ok, déjeme ver Y voy a hablar Con la otra persona Y después ya veo Que ah, ok Si tiene razón esta persona Pero hay que balancearlo Con esto u otro Porque de otra manera Se puede hacer problemas Más grandes Más serios Y a mí me llegan Con diferentes problemas Y cosas Pero hay que ir a ver El balance del asunto No puedo correr yo Con una parte de la verdad Tengo que escuchar Toda la verdad Tengo que ver A las personas involucradas Los apóstoles hicieron así No corrieron con eso De que era discriminación directa Ellos entendieron De que ellos estaban ocupados Y que era parte Culpa de ellos Que no podían distribuirlo ¿Verdad? No era que era discriminación directa Aunque pudiera haber Pudiera haber Que esa cierta discriminación Pero no era la intención De la iglesia Discriminar Especialmente de los apóstoles Porque los apóstoles Ellos eran galileos Y estoy seguro Que los de Judea Los discriminaban a ellos ¿Verdad? Aunque Dios les dio a ellos El ministerio Después tuvieron que respetarlos Y saber de que a ellos Dios los había escogido Pero si ellos sabían Lo que era la discriminación Y de ninguna manera Ellos iban a querer discriminar Contra los hermanos de la iglesia A tiempo se empieza a resolver Este asunto Porque después la iglesia Se va a hacer más diversa Después la iglesia va a tener De verdaderamente gentiles Que no son Porque estos griegos Eran judíos Como les digo Eran hebreos Eran de descendientes judíos Pero después van a venir Los verdaderos griegos Que nada que ver Con los judíos Diferentes Iban a venir Iban a venir los europeos Iban a venir gente De diferentes lugares Que también se iban a convertir Y tenían que ser Una sola iglesia De igual manera En la casa Amados hermanos Ustedes cuando hay conflictos No pueden salir corriendo Así nomás Con lo que le dice La primera persona Tiene que ver Tiene que hacer Una investigación En el trabajo Los que son dueños De negocios Saben esto De que cuando hay un conflicto No puede usted Un empleado Le pone queja De que mire Aquella otra empleada Así, así, así Y usted le crea esta Y ya se enoja Contra la otra empleada Y se le hace Su favorita a esta Y ya está poniendo En mal a la otra Y usted creyéndole Se subió a la carreta aquí Entonces No puede hacer eso Tiene que ir a ver Porque usted es La jefe Usted es el dueño Del negocio No puede dejarse Guiar así nomás Tiene que investigar En el trabajo En la casa Tiene que investigar Porque a veces Los muchachos Son tremendos ¿Verdad? Y los niños Son tremendos Y quieren poner en mal Al hermano Y él es el culpable Y rápido Dice yo no fui ¿Y quién fue? Aquel ¿Verdad? Y rápido Entonces los padres Tienen que ser astutos Tienen que ser sabios En los negocios Tenemos que ser sabios Y en la iglesia De igual manera Tenemos que ser sabios En la célula De grupo familiar El líder En la anfitrión En los departamentos Tenemos que tener prudencia No podemos correr Con una información así Hay que Hay que investigar Hay que ver Hay que ver De verdad Lo que pasó Lo que en realidad Ha pasado Hay que ir hasta La raíz de eso Quizás será un malentendido Como he dicho Ahora Aquí lo que Los apóstoles dicen Nosotros no podemos Ya encargarnos De este trabajo Necesitamos crear Una nueva directiva Dice el 3 Buscad pues hermanos Entre vosotros A siete varones Ellos ya tenían el número O sea que Ellos ya habían pensado Cuando ellos convocan A la multitud Ellos ya traen Un plan De trabajo Ya habían pensado Tienen que ser siete Y estos hombres Tienen que ser De buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría Que sean sabios Buen testimonio Y especialmente Llenos del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo El que debe de guiar A la iglesia A quienes encarguemos Este trabajo Aquí va a surgir El diaconado Aquí va a surgir Este Un nuevo ministerio Que es el diaconado O una mesa directiva Que tenía que ver Con los bienes De la iglesia Con las finanzas Dice Acá para servir A las mesas No se refiere Simplemente A servir comida ¿Verdad? Este Servir el plato De comida La bebida Y servir a las mesas Tipo mesero También habla de eso Servir a las mesas Pero también Servir a las mesas Tiene que ver Con la distribución Económica A la A la A la junta local Otro nombre De la junta local Es una mesa Directiva Servir a la mesa Hay una mesa Directiva Donde uno se sienta A hacer negocios ¿Verdad? La mesa Se le llama Dice la Biblia Que Mateo Cobraba los impuestos Y cuando Jesús le dijo Ven y sigue Me dice que se levantó Y dejó la mesa Dejó la mesa De los tributos Porque en la mesa esa Se hacían negocios Distribuciones Recibía dinero Entonces Al servir a la mesa Se refiere también Una mesa directiva Se refiere A lo financiero A lo económico Porque quizás Daban ofrendas financieras También y además Daban comida Servir a las mesas Por lo tanto Habla de servir Sí en las mesas Literalmente Servir comida Pero también Podemos entender acá Que es una mesa Directiva Que va a Liriar con negocios Financieros Y para eso Para los negocios Financieros De la mesa Debe ser lleno Del Espíritu Santo Imagínese usted Debe tener buen Testimonio Y debe tener Sabiduría Y tenemos que buscar Líderes así Buscad Hermanos Así El cuatro Y nosotros Persistiremos En la oración Y en el ministerio De la palabra Entonces Ya los apóstoles Están diciendo Nosotros hemos fallado Porque hemos tratado De hacer todo Al mismo tiempo Pero ya no vamos A hacer así Vamos a dejar a alguien Que se encargue De lo financiero De las distribuciones Y nosotros vamos A seguir predicando La palabra Orando Y preparándose Y yendo a predicar Era una gran cantidad De gente que se estaba Convirtiendo Ellos seguían predicando Para que más Se convirtieran Y además Seguían preparando Disípulos Para que pudieran Prepararlos Para que ellos Pudieran servir a otros Y enseñar la palabra También Era un trabajo enorme Lo que tenían Y fíjese Lo que dice El versículo 5 Agradó la propuesta A toda la multitud Entonces Ya que los apóstoles Tenían Planeado Que es lo que iban a hacer Convocan a la multitud De discípulos O sea A toda la iglesia La convocaron un día Se reunían en las casas Y se reunían en el templo Esta reunión Estoy seguro Que tuvo que ser En el templo En el espacio En uno de los atrios Grandes Del templo judío Ahí ellos tuvieron Que reunirse Y hablar con todos Hablar con todos Yo creo que algunas veces Esa es la solución No todo el tiempo Porque uno tiene que tener cuidado Cuando va a convocar A toda la iglesia Para resolver algún problema Y hay veces Que esa es la salida Convocar a todos Para llegar a una solución Aquí la murmuración Había crecido Dice que Como creciera el número De los discípulos Hubo murmuración Había murmuración Y muchas veces Cuando hay una murmuración Grande en la iglesia Cuando hay bastante murmuración Lo más correcto Es reunir A todo el pueblo Y poner las cartas Sobre la mesa ¿Verdad? Y hablar ¿Qué es lo que está pasando? Ah sí Pero es que usted dice esto Que la hermana tal Dice esto Y bueno Vamos a resolver esto ¿Qué está pasando? Porque hay que llegar a la verdad Hay que aclarar Porque no puede sufrir La obra de Dios No podemos sufrir Que la iglesia del Señor Se estanque Y que se llene De murmuración Y calumnias Y chismes Y que dañe La obra de Dios No, tenemos que resolverlo Y eso Hay veces Que eso es lo recomendable Pero no podemos Reunir a la iglesia Para cualquier problemita ¿Verdad? Tenemos que ver Hay veces que puede ser Peor el problema Si reúnen a toda la iglesia Entonces uno tiene Que analizar Orar Y dejar que el Espíritu Santo Lo guíe Que el Espíritu Santo Lo guíe Yo recuerdo Una reunión Que tuvimos bien seria En el 2007 Y le pedí a todos Incluso una cartita Dice a todos Los bautizados Porque tenía miedo De que hubiera gente Recién convertida Nuevos que escucharan Lo que íbamos a hablar Que era cosa seria Y tenía temor a eso De que en vez de ser De bendición Fuera de afectar Al resto de la iglesia Y reunía a toda la iglesia En un día Que no había culto Un sábado Y los reunía a todos Para hablar bien De las cosas Que estaban diciendo Porque había mucha Murmuración en la iglesia Estaba a punto De dividirse la iglesia Era seria la situación Y gracias al Señor Que eso ayudó Y todos pudieron Desahogarse Y me dijeron Mis cosas Las cosas Que ellos miraban Que yo no estaba haciendo Que en parte Tenían razón Y en parte Estaban mal interpretando Algunos Y bueno Allá arreglamos Cosas que se estaban Diciendo entre ellos Ahí se arregló Y gracias al Señor Que sobrevivimos Esa situación Fue el 2007 El 2008 Hubo crecimiento Y así hemos venido En crecimiento Dios Dios ha sido bueno Pero hay veces Hay veces que hay que reunir A toda la iglesia Hay veces que usted Padre de familia Tiene que reunir A toda la casa A toda la familia Nos vamos a reunir Porque esto es demasiado Hay veces Usted como dueño De negocio Debe reunir A todos los trabajadores Ok Que está pasando acá Vamos a aclarar esto Verdad Con sabiduría Porque si no Se le puede venir abajo El negocio Hay veces que hay que hacer así No todo el tiempo Pero aquí los discípulos Los 12 apóstoles Dijeron Hay que convocar A todititos A todititos Multitud O sea que Miles de discípulos Llegaron Y les dijeron Así, así Y en parte Somos culpables Porque no No hemos tenido tiempo De hacer bien La distribución Pero vamos a encargar A alguien más A alguien más Yo recuerdo que En esa vez Que tuvimos la reunión En el 2007 Yo les dije Ok Lo que vamos a hacer Es agarrar un copastor Porque me dijeron Usted ya no nos visita Como antes Ya no va a las fiestas De cumpleaños Como antes La iglesia había crecido Un poco Y así, así Y bueno Que su esposa Haga parte de las visitas Le digo No, no Es que mi esposa No tiene el llamado Soy yo Ella es mi esposa No le iba a poner esa carga Yo a ella en ese tiempo Ponerle una carga más Y entonces le dije Vamos a conseguir un copastor Y así estuvimos Desde el 2007 Hasta el 2010 Que fue que escogimos Al primer copastor Alemán Carlos Corea Y esa vez Por fin Yo había estado viendo A varios Y él fue el que daba La talla En ese entonces Y fue que se escogió Pero nació de esa idea De ahí de esa vez Dije Vamos a poner un copastor ¿Verdad? Y no me pude decidir Rapidito ¿Quién? Teníamos que esperar Teníamos que ver Pero ahora que trabajamos Con los grupos familiares Que los líderes Hacen un tremendo trabajo Que los supervisores Los pastores de zona Así estamos trabajando Y hoy ya se puede Servir mejor Y se puede Hacer la visita Y se puede tener Un mejor cuidado Entre todos La manera de organizarnos Con el trabajo De los grupos familiares Los grupos de familia Y eso nos ha dado Resultado Así es que Le agradó la propuesta Dice el versículo 5 Agradó la propuesta A toda la multitud Les pareció bien Fue una reunión Exitosa Gracias a Dios Que no terminó en división Sino que fue exitosa Agradó la propuesta A la multitud Y eligieron A Esteban Varón lleno de fe Y del Espíritu Santo A Felipe A Procoro A Nicanor A Timón A Parmenas Y a Nicolás Prosélito De Antioquía A los cuales Presentaron Ante los apóstoles Quienes orando Les impusieron Las manos Mira a quien escogieron A Esteban Que en el capítulo 7 Vamos a ver Que tremendo era Esteban Yo creo que Esteban Era Era este Judío En mi mente Siempre lo tenía Como un judío 100% Nacido en Israel Criado en la nación De Israel Pero algunos Piensan de que Él era de los griegos Esteban Y Felipe Para mi que Esteban Y Felipe Eran Eran Judíos de Israel No judíos griegos Pero si Aquí podemos decir Que un buen número De ellos Por lo menos 5 O quizás los 7 Como dicen algunos Eran griegos De los que hablaban Tanto griego Y hebreo Y estos 100% Es Nicanor Timón Parmenas Y Nicolás Prosélito De Antioquía Estos eran Este Judíos griegos Y esto iba a resolver El problema Porque entonces no había Discriminación Porque el puesto Se lo dieron A griegos ¿Verdad? Ellos llevaron el puesto Y además de eso Mencionan aquí a Nicolás Que este era Prosélito Este si era gentil Un prosélito Era un gentil Que no solamente Le gustaban Las cosas de Israel Las cosas de Dios Como los centuriones Que miramos en la Biblia Que hubieron unos centuriones Que eran piadosos Les gustaba Daban ofrendas Para las sinagogas Hacían oraciones Y ayunos Pero no eran Circuncidados No guardaban el sábado Pero eran Se le llamaba Piadosos Eran hombres piadosos Porque le gustaba mucho La fe hebrea Pero el prosélito Era uno que Se había circuncidado Y guardaba el sábado Y ya no comía puerco Y ya no comía Diferentes comidas Sino que se sujetaba A las tradiciones De Israel Y a los mandatos De Israel Entonces este era Un prosélito Era un gentil Que se había convertido Al judaísmo Y este va a ser Yo creo El primer gentil En ocupar una posición En la iglesia Que después Muchos Y muchos Fueron ocupando Posiciones Al final La mayor parte De la gente De la iglesia Es gentil ahora Y hace un poco Los judíos Que son parte De la iglesia De Cristo Jesús ¿Por qué? Porque se fue Llevando el evangelio Por todo el mundo Así que esto a mí Me llama la atención Que Nicolás Era prosélito Y él también Era uno de los siete Gloria a Dios Por eso Verdaderamente Que no hay Discriminación En la iglesia Verdaderamente Que no había Excepción de personas Nomás que había Un mal comunicado Y quizás Si habían ciertas Cositas Como lo hay Entre nosotros Yo espero Que no haya Discriminación Pero por En vez Hay ciertas Cositas ¿Verdad? Este Porque es de aquel País ¿Verdad? Oh aquel Porque es de tal País Entonces Y ahí Por en veces Persiste eso Entre nosotros Pero que el Señor Nos ayude Porque no puede Persistir eso No podemos Hacer acesión De personas Ni podemos Discriminar ¿Verdad? Este Porque de un País o del otro Yo sé que la iglesia La mayoría de la iglesia Es mexicana La gran mayoría De la iglesia Y sé también Que el número De centroamericanos Ha crecido bastante Cuando apenas vine Eran todos mexicanos Había un Hondureño Y un Salvadoreño No habían Guatemaltecos Un salvadoreño Un hondureño Y todos mexicanos Y cuando llegó Mi esposa Y yo Éramos tres Salvadoreños Un hondureño Y todos mexicanos Pero después Eso fue cambiando Y hoy hay un Buen número De guatemaltecos Hay Hondureños Hay un Buen número Nicaragua Tenemos una familia Y bueno Se añadieron De Suramérica Algunos Cuantos Y yo siempre He pensado De que la iglesia Nuestra Debe ser la mayoría Mexicana Siempre Siempre ¿Por qué? Porque la ciudad De Bakersfield La mayoría Es mexicana Y si la iglesia De nosotros Se hace centroamericana Algo está mal No estamos Haciendo bien En el trabajo Porque la mayoría De la ciudad Es mexicana Por lo tanto La mayoría De la iglesia Debe de ser mexicana Ahora es cierto Que Bakersfield Ha crecido mucho La comunidad salvadoreña Ha crecido bastante Y hoy hay restaurantes Salvadoreños Por varios lugares Cosas que antes No se miraba Cuando yo vine Y ahora Ha crecido bastante La comunidad salvadoreña Hondureña Y guatemalteca Son las tres Que siempre van Como juntas Ha crecido también Y por lo tanto La iglesia también Debe tener Salvadoreños Guatemaltecos Y hondureños Eso debe de ser así Pero que siempre sea Mayormente mexicana ¿Verdad? Yo conozco una iglesia Que el pastor Es salvadoreño Y resulta que hoy Toda la iglesia Es salvadoreña Y yo digo Eso no está bien No puede ser así Porque No está haciendo bien El trabajo La mayoría Debe de ser mexicano Y para mí Es un gran gozo Es un gran gusto Que la mayoría Sea mexicano Porque México necesita El evangelio De Cristo Jesús Centroamérica Casi el 50% De Guatemala El Salvador Y Honduras Es cristiano evangélico México solamente El 17% Pero si aquí Nosotros ganamos A la comunidad mexicana Ellos llevan el mensaje A sus familias Y ustedes Yo sé que muchos Han llevado El mensaje A sus familias Y la iglesia En México Puede seguir creciendo Gloria a Dios Así es que Yo siempre Mantengo eso En mente En mi corazón Siempre mantengo eso Que hayan más Hermanos de México Y siempre estoy haciendo La cuenta En la junta local Cuantos hemos tenido Si la mayoría Ha sido de México En toda la historia Que bueno Por eso Y viendo La ahorita La directiva De Damas Todas son mexicanas Excepto Una de Guatemala Y una de Honduras Ahí no hay salvadoreñas En la de Damas Y yo que bueno Que la mayoría Sea mexicano Porque como yo soy Salvadoreño No quiero que piensen Que mi preferencia Es por los salvadoreños ¿Verdad? Y que Solo los salvadoreños Quiero que hayan No Yo quiero que hayan Más mexicanos ¿Verdad? Yo eso siempre he querido Porque entonces Estamos haciendo Nuestro trabajo bien Si hay más mexicanos Comparado A la población De la ciudad Así debe ser la iglesia El mismo segmento De la población En lo que es mexicano Y centroamericano Y centroamericano Así también Debería ser la iglesia Porque eso quiere decir Que estamos haciendo El trabajo Y que no estamos haciendo Acepción De personas A la multitud le agradó Pusieron estos hombres Llenos del Espíritu Santo No hubo discriminación Porque aún Hubo un prosélito Uno que no era judío No hubo discriminación Porque él también Pasó a ser parte De los siete De los diáconos ¿Cuál fue el resultado De esta De cómo resolvieron Este conflicto? Versículo 7 Y crecía La palabra del Señor Y el número De los discípulos Se multiplicaba Grandemente En Jerusalén También Muchos de los sacerdotes Obedecían La fe Gloria a Dios Así es que hubo Un buen resultado Un gran conflicto Un gran conflicto Pero hubo una gran solución Levantaron un departamento Nuevo en la iglesia Que se ha llamado El diaconado Que hasta el día de hoy Usamos los diáconos O las mesas directivas En la iglesia Que nació de ese conflicto Además de tener Una gran resolución También hubo una gran victoria Porque la iglesia No se estancó Hubiese podido dividirse Estancarse Causar serios problemas En la obra Pero no se estancó Porque la decisión Fue sabia Porque el Espíritu Santo Estaba guiando Y los discípulos Fueron guiados Por el Espíritu Santo Para escoger a siete La multitud Los eligió Por eso también nosotros Tenemos elecciones Que el pueblo Elija a los líderes Y nosotros Hacemos eso Una vez al año Nos reunimos Para escoger los líderes La multitud Fue la que escogió acá Pero siendo guiados Por el Espíritu Santo Y esto llevó A un crecimiento De la palabra del Señor Y de otra vez Del número De los discípulos Seguía creciendo Gloria a Dios Por eso Que la iglesia Siga creciendo A pesar de los conflictos Y problemas Que podamos seguir creciendo Imagínense a tal grado Que llegó Que también muchos De los sacerdotes Obedecían la fe Los sacerdotes Los sacerdotes De aquel entonces Eran los líderes Religiosos Que muchos de ellos No querían a Jesús Los sacerdotes Y los levitas Los fariseos Y los escribas No querían a Jesús Porque Jesús Una vez limpió el templo Y tumbó las mesas Las mesas de ellos Y le dijo Mi casa Casa de oración Será llamada Y ustedes Sacerdotes La han convertido En una cueva De ladrones Comenzando por el Sumo sacerdote Imagínense Jesús era fuerte Con los sacerdotes Y al sumo sacerdote Y a ellos Todos les dijo Ustedes la han convertido En cueva de ladrones Y Jesús vino A limpiar la casa de Dios Así es que los sacerdotes No muy bien Querían a Jesús Pero cuando se dan cuenta Que él es el Mesías Verdadero Y que tenía razón Jesús En haber limpiado el templo En dos ocasiones Tenía razón Y era verdad Y era justo Entonces ellos también Se empezaron a convertir Y después de esto Se convirtieron Muchos sacerdotes Que bueno por eso Que la gente religiosa Líderes religiosos Del Islam Se conviertan Que líderes religiosos Del catolicismo Se conviertan Que líderes religiosos Del hinduismo Y el budismo Que se conviertan Y entreguen en su vida A Cristo Jesús Y vivan La fe cristiana Tal y como La palabra del Señor Nos enseña Gloria a Dios Siempre van a haber problemas Sea pequeña la iglesia O sea grande Van a haber problemas Pero siempre tenemos que pedir Al Espíritu Santo Que nos guíe Que nos dé sabiduría Para resolverlos Y que la obra del Señor No se estanque Por nuestros problemas Y por nuestras acusaciones Y por nuestras maneras De ver las cosas O por nuestras murmuraciones Sino que los podamos resolver Y que podamos seguir adelante En cualquier área Del ministerio Que el Señor lo tiene Siempre esté atento a eso Resolvamos problemas Para eso el Señor Nos ha dado sabiduría Para resolver los problemas Los conflictos Y que la obra Siga adelante Démosle un fuerte aplauso Al Señor Porque Él es bueno Y porque para siempre Es su misericordia Gloria a Jesús Inclinemos nuestros rostros Señor gracias Por tu palabra Gracias por lo bueno Que tú eres Señor Gracias Gracias por la palabra Que ha quedado aquí Escrita para nosotros Nos damos cuenta Que aún la primera iglesia No era perfecta Y habían diferencias Entre ellos Señor Igual en nosotros Señor Somos iguales Pero que bueno Por tu Espíritu Santo Señor que tu Espíritu Santo Siempre nos dirija Siempre nos ayude Y nos saque adelante Espíritu Santo sigue pastoreando Esta obra hasta el día De la venida de Cristo Jesús Yo quiero hacer una invitación Si hay alguien acá En medio de nosotros Que aún no ha entregado Su vida a Cristo Hoy es el día de hacerlo Los discípulos predicaron Los apóstoles predicaron Y se convirtieron En los sacerdotes Los sacerdotes eran Puestos por Dios ¿Sabe? Los sacerdotes eran parte De la vida religiosa De Israel Que Dios prescribió En la palabra Pero se habían apartado Siguiendo tradiciones De hombres Y habían dejado La palabra de Dios Y era necesario Que los sacerdotes También se convirtieran Y que también entregaran Su vida a Cristo Jesús Para ser salvos Quizás acá no tengamos Sacerdotes Pero quizás aquí tengamos Gente religiosa Que no tiene una relación Personal con Jesús Que quizás usted cree en Él Pero no ha nacido de nuevo No le ha dicho Señor Perdona mis pecados Entra a mi corazón Y escribe mi nombre En el libro de la vida Su nombre debe estar escrito En el libro de la vida ¿Hay alguien acá? Que no está seguro De su salvación Y quisiera entregar Su vida a Jesús? Hoy es el día de salvación Levante su mano Ahí donde se encuentra Si usted quiere entregar Su vida a Jesús Encile Señor Yo quiero Yo quiero que tú Entres a mi corazón Yo quiero pedirte Perdón por mis pecados Yo quiero que tú Escribas mi nombre En el libro de la vida ¿Hay alguien acá? Queremos orar por usted ¿Hay alguien? Es el día de salvación Dios bendiga Veo su mano levantada Acá Gracias Gracias Gracias